Hola, 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 hola. Dios le bendiga. Hoy le tengo Salmo 28. Ay, perdonen. Salmo 28, Salmo 28, 28. A ti clamaré hoy, Jehová, fortaleza mía, no te distiendas de mí, porque no sea yo dejándome tú. Semejante a los que descienden al sepulcro, oye la voz de mis ruegos cuando clamo a ti, cuando alzo mis manos hacia el templo de tu santidad. No me arrebates a una con los malos y con los que hacen iniquidad, los cuales hablan paz con sus prójimos, y la maldad está en su corazón, tales conforme a su obra, y conforme a la malicia de los hechos, tales conforme a la obra de sus manos, tales su paga. Porque no atendieron a las obras de Jehová, ni al hecho de sus manos, derribaránlos, y nos los edificará. Bendito Jehová, que oyo la voz de mis ruegos. Jehová es mi fortaleza, mi escudo. En él espero mi corazón, y fui ayudado, por lo que se gozó mi corazón. Y con mi canción le alabaré. Jehová es mi fuerza, y la fortaleza de las saludes de su unido. Salva a tu pueblo, y bendice a tu heredad, y pastorearlos, y enseñarlos para siempre. Amén. Gracias por estar conmigo. Por favor no se olviden de suscribirse, denme un dedito hacia arriba. Comenten, compartan, síganme en Instagram, y yo los veré en mi próximo video. Bye.